Y luego Rodrigo y Andrón son casi como majos a veces. Así la pelota no se hace, ¿no? Como has dicho metadona, he buscado con él y tengo yo uno también que dice metadona. A paseo. Lenta cae la tarde cuando el viento aún nortea. Una furgoneta atestada de metadona sobre el salpicadero. Un contenedor amarillo para las chutas. Alrededor todos corren, pasean, como sin tal cosa. Sin pensar en lo afortunados que son. Las sombras comenzarán a arrastrarse entre dos luces. Y luego esto otro que es de actualidad. Está escrito hace tiempo, pero hoy es de actualidad y siempre. Se pasan a cuchillo unos partidarios a otros ante el regocijo general. Sin que sepamos que solo quieren quitar a unos para poner a otros que siempre, 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 para nuestra desgracia son los mismos. Gracias.